y la policía reveló que en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección asignado a un defensor de derechos humanos se habría realizado el secuestro de Mayerli Santos Calderón. El vehículo salió de Bucaramanga hacia Sabana de Torres para el secuestro el día anterior al plagio. Eduard Pirilla nos amplía esta información. Buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes. Pues de manera detallada las autoridades revelaron cómo se produjo el secuestro de Mayerli Santos Calderón el 28 de mayo de este año. Ese día fue utilizada una camioneta de la Unidad Nacional de Protección para cometer este delito. El 27 de mayo, Brianz David Arnache Moreno, luego de sostener una reunión... En este video se revela con detalle cómo se produjo el secuestro de Mayerli Santos Calderón el 28 de mayo de este año a las 6 y 50 de la mañana en la finca La Guayacana de la vereda La Moneda del municipio de Sabana de Torres a donde la mujer había llegado en compañía de otra persona. La policía y la fiscalía reconstruyeron el recorrido y le hicieron seguimiento a los secuestradores que desde el día anterior habían partido de Bucaramanga hacia Sabana de Torres en un vehículo de propiedad de la Unidad Nacional de Protección asignado a Brans David Arnache, defensor de derechos humanos del Magdalena Medio. La vinculación a estos dos líderes de derechos humanos y el de otra persona más al proceso judicial en el secuestro de Mayerli Santos Calderón corresponde a todo un acervo probatorio. Según las autoridades, la camioneta de color blanco Toyota TXL de placas IYM 711 modelo 2016 ingresó a la vereda con dos personas a bordo, las cuales serían los presuntos secuestradores que se llevaron a Mayerli Santos Calderón. El mismo vehículo fue detectado por cámaras de seguridad a las 7 y 8 de la mañana en la vereda Aguas Clara de Sabana de Torres. Minutos después, fue observado por campesinos del área rural de Sabana de Torres por el ruido que generó el automotor, por la sirena que simulaba ser un vehículo oficial. Desde la investigación policial, conllevaron a la fiscalía a notificar pliegos de cargos por los delitos de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego con carácter de agravado. En el seguimiento, las autoridades pudieron comprobar que el vehículo dejó a la secuestrada en zona rural de Lebrija, a quien hicieron caminar con rumbo desconocido por el monte. El vehículo de la Unidad Nacional de Protección fue visto después en el casco urbano de Lebrija, primero en un lavadero y luego cuando era abastecido de combustible. Allí mismo, coincidencialmente, las cámaras tomaron la imagen de David Arnache, que fue comparada con la misma foto tomada el día anterior al secuestro en Bucaramanga. Curiosamente, la camioneta fue encontrada incinerada el 5 de junio, cerca al corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Estas evidencias le permitieron a la fiscalía solicitar la orden de captura de los dos defensores de derechos humanos, quienes junto con otra persona más fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. Mayerli Santos Calderón fue rescatada por la policía y la fiscalía el 14 de julio en una operación realizada en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. Por su liberación, los secuestradores exigían 9 mil millones de pesos. Por este hecho, cuatro personas se encuentran ya privadas de la libertad. Información que tenemos a esta hora, regresamos con ustedes al centro de estudios. Buenas tardes.